¿Cómo es la experiencia de entrar al mar con muchos tiburones tigre? Bueno, la verdad es algo increíble, pero también algo de mucha adrenalina. Viajamos a Bahamas, a un lugar llamado Tiger Beach, por la cantidad de tiburones tigre que recorren estas aguas. Hay que bajar todo de negro para no traer ninguna prenda que se parezca a algo de su dieta habitual. Llegamos hasta el fondo y nos hincamos en la arena para tener mejor control de la situación de estar literalmente rodeado de decenas de tiburones. A los tigres siempre es muy importante verlos a los ojos, ya que son animales que atacan por sorpresa y si los ves a los ojos, ellos lo saben y pierden ese factor. Y pues ya que estás abajo, tienes encuentros muy cercanos donde son tan curiosos y extrovertidos que se te acercan y se te ponen cara a cara y hay que redirigirlos. Estos tiburones tienen muy mala fama por su temperamento tan alto, su tamaño y su fuerza, pero puedes tener buceos muy tranquilos e increíbles con ellos.